Ciudad Ciudad Embrujadora ciudad Tienes todo lo que quiero Soy tu feliz prisionero Poderosa majestad Y a tu murro de concreto Te arranco yo tus secretos Y a tu vibrante avenida La sujita de la vida Un culo Y una canción Un perfume Y un amor Ciudad Mi burga ciudad Poderosa majestad Voy pa' ya pa' la avenida A buscar azuquita A buscar azuquita Azuquita pa' la avenida A mi me dijo Démonos las manos Vamos a gozar Vamos a la rumba Para vacilar Vamos pa' los barrios Que allí yo quiero salir a gozar A gozar A gozar Voy a la avenida Voy a buscar azuquita Voy a buscar azuquita Para la avenida Ya verá Ya verá Ya verá Ya verá Ya verá Buscando el dulce de la vida Buscando el dulce de la vida Porque la música es el chocolatito de la vida Bien sabroso, bien sabroso Voy con sabor boricua a la avenida A mi me diga periño, vente pa'ca, vente pa'ca Y yo le diga sencillamente, negro voy pa'lá Mira para esa gente de Venezuela Los barrios de Panamá Allá en estos ríos, con marañón Mano de piedra Mira tu Colombia Un rato a la bella Buscando el rico de un saboy Chimpuncayao, puro melao Buscando el rico de un saboy Todo lindo, la gente baila caramelao Buscando el rico dulce de la vida Oye, que no sé qué es de México Costa Rica, Ecuador Toda la gente que ve aquí a todos lados Buscando el zumbo 잎 de lillo Buscando el dulce de la vida Buscando el dulce de la vida Abale